¿Aquí es otra? ¿Aquí es otra? Esa amarilla, esa amarilla también es. Mira, a la máquina, ¿qué le falta a esta máquina? Otra máquina. Un enchupe para poder funcionar. Guay. Busca para ir las piezas. Esto es una lámpara. Falta la parte de arriba de la lámpara. ¿Dónde está? Mira, esto es la tinta, la pluma.